El sistema SUBE incorpora al sistema la posibilidad de que aquellas tarjetas que están asociadas a una billetera virtual puedan cargar su propia tarjeta, hasta ahora el sistema se carga la tarjeta y esa tarjeta tenía que validarse en el sistema para que aquellos usuarios que la hacían fueran a algún lugar de autenticación de tarjetas, los distintos lugares donde había el servicio SUBE. Esto hoy se soluciona con una tarea mucho más sencilla que es cuando se sube al micro el usuario le pide al chofer que tiene carga para validar, apoya su tarjeta, es un trámite muy sencillo, se carga y se valida ese saldo que tiene en su propia tarjeta y si tiene que incorporar, digamos, para pagar su pasaje, lo haga automáticamente después a esa validación. En general es bienvenido y era algo que los usuarios pedían precisamente por lo engorro que implica la posibilidad de tener que ir a un lugar de autenticación fuera del sistema, se puede hacer a bordo del micro, y también teniendo en cuenta que las billeteras virtuales permiten que, como en algunos kioscos a veces sucede, o en los mismos sistemas de SUBE, que el saldo se termine y el que va a cargar la tarjeta no tenga saldo, entonces es un servicio más que se presta al usuario, es un trámite muy sencillo que comenzó, si bien ya se está aprobando hace un par de meses, para que el sistema se perfeccione, el lunes ya comienza a tener vigencia en Bahía Blanca y en otras ciudades del país, para que pueda incorporarse este nuevo servicio al usuario. El sistema tiene conectividad, digamos, la tarjeta SUBE necesita tener conectividad, lo que sí también es cierto, y esto para que no se preocupe el usuario, en algunos sectores de la ciudad, la conectividad a veces es más baja, entonces en algunos barrios sucede que es un poco más baja, pero lo que puede hacer el usuario es esperar y hacerlo en el recorrido, porque generalmente, por ahí en el centro, o en la mayoría de los barrios hay conectividad, lo puede hacer en algún momento durante el recorrido. Hasta ahora no hemos tenido en estos días inconvenientes con respecto a la conectividad, pero puede suceder eso, que el usuario no se preocupe, lo puede hacer durante el recorrido, decirle, no sé, hacer unas cuadras, y volverle a solicitar al chofer que lo autorice a validar su saldo. Hasta ahora no hemos tenido inconvenientes sobre eso, pero sería el único inconveniente que se presentaría que tenga que ver con la conectividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!